Es también imprescindible que nos dediquemos a lo más urgente, que lo habéis señalado todas en vuestra intervención, impedir que muera una mujer más víctima de violencia machista. Son más de mil desde que existen las estadísticas y, lamentablemente, desgraciadamente, cuando solo llevamos dos meses del año en curso, ya van 14 mujeres. Es, sin duda, una lacra la que tiene nuestra sociedad, la sociedad española, de manera concreta, con la violencia machista. Es por esto que tenemos que empezar por generar una nueva cultura de la igualdad, porque la violencia de género es consecuencia de la desigualdad entre hombres y mujeres. Por eso, la lucha contra este tipo de violencia no debe ser solo policial, penal o asistencial, sino también tiene que ser una lucha cultural y urge hacerlo para toda la sociedad. Pero, especialmente, es necesario desarrollar una estrategia integral dirigida al sector juvenil, que fomente la imagen de la mujer en positivo y extienda el rechazo social de la desigualdad y la violencia contra las mujeres.